¿Qué tal jugones? Acabo de comprarme el 10 para Playstation 4 y quería enseñaros un poco los inicios del juego como van. Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio. Secretos, reputaciones... Las vidas... ¿La confianza? Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela. Pero si eres yo, nada de todo eso importa. ¿Cuándo he pagado yo por algo? Me he puesto el juego en dificultad normal. A ver qué tal es la dificultad normal. Y vamos a ver qué podemos hacer. Demasiada luz. Hagamos que este sitio sea un poco más acogedor. Bueno, con cuadrado parece que interactuamos con todo. Vamos a saquear un poquito la habitación. Hay cositas que brillan. Se ven fácil. Bueno, voy a saltarme de vez en cuando las partes en las que saqué habitaciones. Había también un armario y tal. Luego os enseñaré a lo mejor alguno. Pero tampoco me interesa aburriros. Ahora, cuadrado... Todo el rato. Vale, le estoy dando muy, muy, muy rápido al cuadrado. Bueno, como veis... Hay bastante oscuridad en general. Es una estética bastante oscura. A ver, por ahora lo tengo aquí. Por aquí. Con cuidadito. A alguien le gustan los pájaros. Ese cuadro es más de mi estilo. Debería verlo más de cerca. Vamos a ver el cuadro. Vale, hay que buscar unos mecanismos. No he notado raro, la verdad. Aquí, mira. Aquí. Me vibra el mando. Cuando estaba en esa zona me vibraba el mando. No solo la lucecita esa, que es más sutil. Pero la vibración del mando es lo que más se nota. Ahí, R2. Vale. Bastante sencillo el control. Se entiende bastante. A ver lo que tenemos aquí, esperándonos. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Botín único 1 de 9. Vale, parece que hay cosas especiales. Voy a echar aquí un vistazo un poquito a los gráficos. Tiene bastante buena pinta. El panel táctil. Bueno, eso decían, que se podía usar el panel táctil para algunas cosas. He estado un ratito con el panel táctil peleándome, porque resulta que había que mover el dedo por encima del panel, seleccionar y luego ya apretar el botón. Que tiene su uso aquel, el asunto. No sé si puedo desactivar, la verdad es que me da un poquito igual lo del panel táctil, pero bueno. Vamos a subir. Y ahora, ¿y ahora qué? ¿No hay balanceo? No, no hay balanceo. L2 y a saco. Erin, ¿cómo no? ¿Te importaría hacer más ruido la próxima? ¿De qué otro modo ibas a saber que había sido yo? Vaso te dijo que estábamos trabajando juntos en esto, ¿verdad? Bueno, estoy aquí. ¿Tú qué crees? Creo que no has cambiado nada de nada. Vamos, será como en los viejos tiempos. Oh, qué guay. Quiero correr, quiero correr. Vale, L2. Perfecto. Es el mismo botón de saltar. Salta solo, de hecho, no tienes ni que dejar de apretar el botón. Es como en el Assassin's, que dejas el botón dado y va haciendo todo lo de parkour solo. Bastante chula la sensación de velocidad en primera persona. Me alegra que pudieras. ¿Has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida? ¿Por ambas? Vamos, hagamos que Vaso gane su parte. Bueno, aquí me han explicado que la gema de luz, que es eso de la izquierda. ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady Iluminada? Solo me adelantaba para explorar. Sé que te gusta ser el primero. Cuando está iluminada la lucecita de la izquierda es que me pueden ver, digamos. Y cuando está así apagadita es que está a oscuras. Leí que había una función en el Dualshock. A ver lo de asomarse. Vale. Tienes que estar casi fuera de la esquina para darle a lo de asomarse. No le veo mucho beneficio, la verdad. Por aquí no hay nada. Deberías hacerte con una de estas. Nos vemos al otro lado. Parece que no podré ir por ahí. A ver, es que mola bastante el gancho ese. Acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia. ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No podemos dejar el cargo de asomarse. Es que tengo que estar casi fuera para darle a lo de asomarse. Ahí está. El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería. Y los de la guardia estarán como cubas. No volveré a discutir una multa con un guardia borracho. Vale. En el otro lado tengo a estos dos también. Bueno, lo que os decía de la iluminación. Es que leí que el Dualshock 4 aprovechaba la luz del mando. La luz que emite el mando. Para decirnos también si estamos a oscuras o en la luz. Ahora mismo no he notado nada. La verdad es que tampoco me he fijado. Estoy un poco aquí concentrada con el manejo del juego. Ahora mismo, bueno, es que estoy a oscuras. Entonces no. Acabo de mirar el mando y no noto nada. Bueno, bien. Aquí hay copas por mitad del suelo. Por todos los sitios hay copas. Es un poco increíble, ¿no? Pero... A ver, ¿dónde estás? Ahí, mira. Vámonos. Vale. Así que se ilumina el mando, ¿eh? Me acabo de fijar. Y mola. Esto para jugar a oscuras... Tiene ahí su puntito. Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas. Ese es el Garrett que conozco. ¿Qué tal una apuesta amistosa? A ver quién roba más. Bueno, a ver si... No, por aquí no es. Vale. Pues yo tengo que ir por otro camino. Porque no tengo el gancho molón. Pues me da mucha invidia lo del gancho. Me da mucho. A ver. Romper objetos con la por. Hay una historia de autoapuntado. Que es lo que he usado antes con la flecha. Porque no sabía muy bien a dónde tenía que disparar. Y se ha apuntado solo. Pero es que quería a ver si le podía atinar, ¿sabes? Sin tocar tanto botón. Mira lo que he encontrado. Tú y yo, de parranda. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime. ¿De verdad no sabes la respuesta? Yo no lo sé. Bueno. Mira, aquí tenemos un armario. ¿Veis? Se pueden abrir los cajones. Algunos están vacíos. Los armarios también se miran dentro. Aquí parece que no hay nada. A ver si sí que hay cosas. Es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido. Y hay muchos de esos sitios. Bueno, cuando tiene luz el circulito es cuando hay que darle al R2. Bueno, bastantes botones, ¿eh? Bastantes botones diferentes. Vale, ahí está. Eso es para mí, ¿eh? Eso. Toma. Voy a limpiar un poquito la habitación. Mira, lo estoy dando a cuadrado como una loca y apago las velas. Que me daba un poco igual, pero bueno. Hay cajones vacíos. Y cajones con cosas. No hace gracia, las tijeras te dan también algo de beneficio. Qué curioso. Muy chulas, ¿eh? Las sombras y todo. Muy chulo. Me está gustando. Tiene una pinta muy buena. Bien, aquí hay un baúl. También una copa. Y un anillo. Lo típico. Tú dejas el anillo ahí a la vista. Bueno, casi a la vista. Dentro del baúl. No lo esconde. Bueno, hay uno haciendo pis ahí en la calle, pero creo que paso de mirar. O sea, me da bastante igual. Voy a agarrar al cuadrado muy, muy, muy rápido. Otra habitación. Está chulo. Las luces y sombras y eso. Ya he limpiado la habitación, pero es que no. No quiero aburriros mucho. Así que haré cortes. Bueno, ¿cuánto has robado? No se trata de cuánto robas, sino de lo que robas. Y de cómo lo haces. Parece que la piedra primigenia que quiere vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest. Es la casa del varón. No será fácil. ¿Preocupado? Sí, y tú también deberías estarlo. Tranquilo. Ya me encargaré yo. Este trabajo se complica cada vez más. No será fácil. No, no. 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 Sí,... No. No.